Es la férrea guardiana de la obra de Jorge Luis Borges, es presidente de la Fundación Internacional que lleva su nombre y asume virulentos embates en torno a la figura de quien fue su maestro y marido. Hoy, desde el Malva, una entrevista exclusiva con la señora María Kodama en Dímelo Tú. Bienvenida María Kodama, gracias por estar con nosotros, escritora, maestra de literatura, profesora de literatura y además la fiel defensora de la obra de Jorge Luis Borges, presidenta de la Fundación Internacional que lleva su nombre. Gracias por estar con nosotros en Dímelo Tú. Hace mucho tiempo que tuve el placer de conocerte y bueno, esta es la segunda vez. Sí, es cierto. María, naciste en Buenos Aires pero tu ascendencia viene también de Japón, Alemania y España. Tenés una mezcla ahí de culturas. Tu padre era internacional, tu padre era japonés, era químico fotógrafo. Sí. Se llamaba Yosaburo Kodama y tu madre María Antonia Schweitzer. Sí, pero sin la T porque le ponen siempre... Ah, Schweitzer, 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 Schweitzer. Bueno, gracias. Debe ser de Suiza porque el apellido quiere decir suizo. Claro, es suizo. ¿Y cómo se dieron en vos? ¿Qué valores te transmitieron estas dos culturas diferentes? Bueno, yo creo que mi padre, sobre todo, me transmitió el sentido del respeto por los otros, de la responsabilidad frente a las cosas que tengo que hacer. Yo creo que eso es fundamental. El respeto por los otros. También hay una cosa, un amor por la belleza, ¿no? Ah, sí. Que se puede ver, digamos, en tu forma y obviamente en tu trabajo, ¿no? Sí, sí, justamente. Mi padre, bueno, a mi padre le gustaba mucho la pintura y entonces él siempre me llevaba, aunque yo no entendiera, muy chiquita, a exposiciones, me regalaba libros de arte. Y un día, yo creo que lo cuento ahí o en otro lado, yo había escuchado la palabra seguramente belleza. Entonces yo le pregunté, Kodama, ¿qué es la belleza? Entonces me dijo, bueno, que me lo iba a explicar la semana siguiente. Mis padres estaban separados. Entonces... ¿Te veía una vez por semana? Sí, a veces más. Más. Dependía. Pero bueno, me dijo, la semana que viene se lo explico. Me trajo un libro de regalo que yo guardo, por supuesto, hasta el día de hoy, que es un libro de Penguin, de esculturas griegas. Entonces traía el libro señalado, abre el libro y me muestra la victoria de Samotrasia. Entonces yo le dije, pero no tiene cabeza. Y él fue típica observación de la criatura. Pero bien. No tiene cabeza. Entonces él me dijo algo que yo le pedí siempre que me lo repitiera a medida que iba creciendo, porque me pareció... Primero yo no lo entendí bien, pero cuando lo entendí era una cosa realmente... Sí, la perfecta definición de lo que es belleza. Entonces él me dijo que quién me había dicho que la belleza era una cabeza. Que yo tenía que observar los pliegues de la túnica de la victoria de Samotrasia. Esos pliegues estaban agitados por la brisa del mar. Y de tener la brisa del mar en el movimiento de los pliegues de esa túnica para la eternidad, esa era la belleza. Y realmente es perfecta la definición, porque es justamente tratar de materializar lo inasible. Y lo imposible de materializar. Y lo imposible de materializar. Y de alguna manera esa belleza seguramente te ha unido al escuchar esos poemas de Borges, que en algún momento una maestra tuya te leyó, ¿no? Sí. Cuando eras más chica. Sí, sí. O sea que en algún momento escuchaste un poema de Borges que creo que lo... A ver si es este. Y dice, puedo ofrecerte mi soledad, el hambre de mi corazón. Estoy tratando de sobornarte con mi incertidumbre, con mi peligro, con mi derrota. Sí. Y a mí me fascinó porque tenía una profesora muy especial que tenía que enseñarme inglés. Yo era muy chica, estaba fascinada porque no creo que haya aprendido inglés con ella. Pero me enseñó muchísimas cosas. Y entre ellas me descubrió a Borges. Entonces, ella, el sistema que tenía era que ella leía en voz alta lo que estaba leyendo. Y luego me hacía una especie de resumen explicándome qué era lo que me había leído. Y además explicándome... ¿Te lo leía en inglés? Me lo leía en inglés y después... Es lo que ella leía, supongo, no sé. Sí, sí, sí. Y entonces... Y después me lo explicaba, ¿no? Entonces hacía un tiempo que me había leído César y Cleopatra. Y entonces me explicaba quién era César, Cleopatra. Y yo me divertía muchísimo con todo eso. Y, bueno, qué ofrecía ese hombre a esa mujer, qué esperaba esa mujer de ese hombre, etc. Y cuando, después de un tiempo, me lee este poema, a mí lo que me llamó la atención era el hambre de mi corazón. Porque es algo totalmente anómalo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y me impresionó muchísimo. El hambre de mi corazón. Sí. Puedo ofrecerte el hambre de mi corazón. Claro. Entonces yo... Es apasionado. Claro, pero yo no... Yo tenía cinco años. Yo no podía entender qué era el hambre de mi corazón. Entonces ella me explicó y me dijo que esa era otra forma de amor, que había hombres que querían de esa manera. Y a mí me fascinó, pero me fascinó el hambre de mi corazón, sin entender nada que era eso, ¿no es cierto? Que es justamente la pasión. Claro. Bueno, así que elegí la pasión. Elegiste la pasión y además elegiste esa alma que transmitía una gran belleza y que la sentiste como parte tuya. Porque después incluso un amigo de tu padre te llevó a los 12 años a escuchar unas conferencias. Sí, exactamente. Sobre él. Él las daba. Él las daba. O sea, que ahí lo conociste a los 12. Ahí lo conocí, sí. Y fue muy interesante porque digamos que yo no entendí nada. Yo quería siempre enseñar y escribir. Sobre todo enseñar porque... ¿Vos querías escribir? Sí, sí. ¿Ya sabías que querías escribir? Sí, sí. Yo inventaba, por ejemplo, obras de teatro para mis osos y mis muñecas que representaba, ante la paciencia de mi familia, para Navidad y Año Nuevo los estrenaba y los hacía actuar como títeres. Sí. Y me gustaba, me divertía mucho eso. Entonces este hombre dijo, bueno, era fanático de Borges y dijo, bueno, si esta chica quiere escribir y enseñar, tiene que escuchar por lo menos una vez en su vida a este hombre. Y me llevó. De la conferencia creo que no entendí nada, pero era sobre, creo, un tema complejísimo, debía ser de tipo filosófico, no recuerdo, sé que no entendí. Pero lo que sí me fascinó fue darme cuenta de una cosa. Yo era muy, muy tímida. Entonces yo, una de mis angustias era cómo yo iba a poder enseñar si cuando había tres personas en mi casa yo me escondía debajo de la cama o en un placar. Entonces yo, cómo iba a poder enseñar. Porque hay que tener valentía para... Tener, claro, una presencia y no ser tímido. Y además, cómo podía enseñar si yo no tenía volumen de voz. Yo no tengo volumen de voz. Y cuando yo vi con una sala llena de gente que entró este señor, yo dije, pero este señor es más tímido que yo. Porque uno siente al otro, ¿no? Sí, lógico. Yo digo, es más tímido que yo. Se reconoce. Exactamente. Y cuando empezó a hablar, yo dije, pero no tiene voz. Entonces si él puede, yo voy a poder. De modo que esa fue la primera gran enseñanza que me dio. A los 16 empezaste a trabajar con él. Y empezamos a estudiar el anglosajón. A estudiar. Sí, el anglosajón primero y después el... El irlandés. Sí, sí. El latín del norte. Qué raro, ¿no? Estudiar el irlandés. Bueno, claro, porque como él decía, es el latín del norte. Si uno sabe islandés, es la madre de las lenguas del sueco, noruego. Qué genio, ¿no? Sí, la verdad que es genial. Qué hombre capaz. Capacísimo. Así que ahí vos... De alguna manera, Atlas, este libro que hicieron juntos en 1984, digamos que testimonio a los viajes que realizaron juntos, fue una consagración de la relación, una consagración de esa empatía y de ese amor que se tuvieron. No, yo creo más bien que fue que nos divertimos muchísimo, ¿no? Haciéndolo... Sí, sí. Era una... En realidad fue idea de hacer el libro de un gran poeta argentino, que es la generación siguiente a la de Borges, que es Alberto Girri. Cuando volvíamos de los viajes, nos encontrábamos con él, con Enrique Pezzoni, que fue el profesor mío en la facultad, y comíamos, entonces yo llevaba, bueno, las fotos, les mostraba, y entonces fue idea de él un poco, bueno, pero ¿por qué no hacer un libro? Entonces Borges dijo, uy, sí, pero qué maravilla, qué idea, y ahí surge este libro, ¿no? Hay uno de los escritos que dice, le fue dada, los dones se llama, le fue dada la música invisible, que es don del tiempo y que en el tiempo cesa, le fue dada la trágica belleza, le fue dado el amor, cosa terrible. Claro, ¿sentía de alguna manera que el amor era algo terrible, Borges? Claro, yo creo que todos sentimos eso, porque, digamos, el amor es terrible porque es lo que nos deja vulnerables, ¿no es cierto? Los que nos sacan las defensas. Es claro, entonces es terrible desde ese punto de vista, ¿no? Porque, bueno, a nadie le gusta quedar en defenso. ¿De alguna manera te dedicaste a la vida literaria y educar y ese fue el gran legado que te dejó y que te fue dando Borges? Bueno, sí, es decir, yo siempre quise ese tipo de vida para mí, ¿no? Así que, justamente eso es lo que más compartíamos y lo que más nos apasionaba a los dos. Esta pregunta seguramente te la han hecho muchas veces, pero ¿cómo era él, su parte más humana? Era divina, era una persona sumamente divertida, una persona que no ofrecía nunca cosas así como, no sé, malas contestaciones o mal carácter, todo lo contrario, y trataba siempre de que todo, bueno, no importa, esto se arregla de tal o cual manera, no hay que preocuparse. O sea, era una persona muy, muy especial, muy agradable y, sobre todo, muy divertida. Vos decís siempre que era único. Era único, para mí, por lo menos. ¿Por qué era único? Era único por todo eso, ¿no? Porque, justamente, era una persona, bueno, dejando de lado su inteligencia, era un ser que yo creo que consiguió algo muy, muy difícil de conseguir. Es decir, es un ser humano que nunca se traicionó a sí mismo y él en su vida tuvo todas las oportunidades para poder hacerlo y conseguir cosas y por ser él como era, por no traicionarse a sí mismo, perdió muchas cosas en su vida de las que nunca se arrepintió y eso es lo que yo más admiro en un ser humano. Vos sos igual, ¿no? Soy igual. O tenés esa forma de ser también y de defender tus principios. También eso seguramente vendrá de tus... De mi padre. De tu padre. Borges también se reía mucho con este asunto del Nobel, ¿no? Estuve leyendo ahí que un día lo detuvo un señor en la calle y le dijo que iba a rezar para que la próxima vez, le iba a rezar a Dios para que la próxima vez pudiese ganar el Nobel. Y él le dijo, no, por favor, te pido que no reces porque yo no quiero estar en la lista de todos aquellos que ganaron el Nobel. Me gustaría ser siempre un eterno aspirante. ¿Cómo fue esto de que nunca le dieron el Nobel? Porque así se convertía, como él decía, en el mito escandinavo. El mito escandinavo. Es importante que ser un nombre más en una lista, ¿no? Sí. Un número más en una lista. Bueno, la cuestión... Claro, es que tenía mucha razón. Y tenía toda... Porque todos nos preguntamos por qué nunca le habían dado el Nobel. Bueno, yo creo que fundamentalmente era por... Digamos, supongo, yo no lo sé, no ha estado en el jurado del Nobel, pero yo supongo que era de acuerdo a las cosas que circulaban. Fundamentalmente era por su posición política, ¿no? Que él siempre la tuvo muy dura, muy clara y imbatible, ¿no? Pero me acuerdo que hay un episodio que vos contaste que había que, de alguna manera, transar con algo que él no quiso hacer. O sea, que lo habían invitado a Chile y no tenía que ir si quería que... O algo así, ¿no? Sí, claro, pero todo eso es parte de la prensa, porque la prensa a veces es como muy, digamos, ligera, por no decir maligna, y entonces es como que distorsiona las cosas, ¿no? Y dice cosas que en realidad no son exactamente así y que llevan a otra historia en general, ¿no? Hay excepciones, por supuesto, como por suerte. Y entonces lo que sucede es esto, es decir, cuando a una persona, a un escritor, a un científico, supongo que será lo mismo, yo puedo hablar por un escritor, que es lo que conozco, se le da un doctorado honoris causa, digamos, que el presidente del país asiste o da una comida o asiste a ese homenaje. Por ejemplo, cuando le dieron el doctorado honoris causa en la Sorbonne estuvo Mitterrand, cuando le dieron el doctorado en Cambridge, fue un almuerzo en los jardines de la universidad con la presencia del marido de la reina de Inglaterra que bajó en helicóptero. Es decir, es lo que... Sí, sí, es un protocolo. Es un protocolo. Entonces él tenía que ir a Chile a recoger el doctorado honoris causa de la Universidad Católica. Entonces, evidentemente, era Pinochet. Y va a estar, por supuesto, porque eso es el protocolo. Entonces lo llama un hombre por teléfono, supongo un periodista o no sé quién era, y dicen que llaman de Suecia y que quieren hablar con Borges. Entonces yo voy y le digo a Borges de Suecia, quiero hablar con usted. Entonces él me mira y me dice, bueno, no nos hagamos ilusiones. Y va, atiende el teléfono. Claro, porque pensaban que a lo mejor le iban a dar el premio Nobel. Sí, él, no nos hagamos ilusiones, es que él sabía que no. Entonces, bueno, estábamos allí. Yo siempre lo dejaba, él que hablara solo por teléfono. Yo nunca me quedaba al lado por respeto, ¿no? Porque cada persona tiene que arreglar sus cosas, ella misma, sin testigos. Y él me sostuvo, me retuvo. Entonces, por lo que él decía, yo imaginé lo que el otro le estaba diciendo. Entonces él escuchó atentamente y le dijo, bueno, yo le agradezco mucho su preocupación, pero ¿sabe qué pasa? Hay dos cosas que un ser humano, que un hombre, no puede aceptar. Sobornar o dejarse sobornar. De modo que, lo siento mucho, le agradezco a usted, mi deber es ir a Chile. Buenas tardes. Entonces yo le digo, él me dice, bueno, pero ¿qué pasó? Entonces me dijo que el otro le había dicho que si no iba a Chile, sus posibilidades eran mejores ese año. Pero entonces yo le digo, no quiere usted decir que está enfermo o qué. Y nunca me voy a olvidar, porque él me abrazó y me dijo, y puso su frente contra la mía y me dijo, ¿usted haría eso? No. ¿Y por qué quiere que lo haga? Le digo, yo no quiero que lo haga. O sea, yo le digo que si usted quiere, lo piense. Y me dice, usted sabe que es no. ¿Te emociona? Sí, la verdad que sí, porque fue un momento para mí muy especial y además de sentir por él una enorme admiración. Es la férrea guardiana de la obra de Jorge Luis Borges, preside la Fundación Internacional que lleva su nombre y asume virulentos embates en torno a la figura de quien fue su maestro y marido. Hoy en Dímelo Tú, desde el Malva, una entrevista exclusiva con María Kodama. ¡Gracias! ¡Gracias! Ser la presidenta de la Fundación Internacional de Borges y tener que defender de alguna manera todo su legado, que es de un gran valor para la humanidad, tiene que ser una gran responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es el valor que más defendés, contra el que más defendés? Todo su legado, su obra, su nombre. Yo creo que no sé. Y su nombre. Y en la primera vez busqué, como una especie de detective, de dónde venía eso, cómo había sido, por qué se lo atribuían, hasta que encontré el original del poema en Nueva York, en una agencia, en Band & Press, un cierto impreso, el poema en una antología. Entonces traje todo eso a Buenos Aires y fui al juzgado para decir, que me dieran la comprobante, que yo me presentaba allí con todas las pruebas que ese poema no era de Borges, porque yo no puedo permitir que el día de mañana digan o que él plagiaba o que yo soy cómplice de plagio. Y ese poema tiene una autora, que es una mujer, que se llama Nadine Steyr, y ese poema no es de Borges. Como dice otro, los amigos y no sé qué cosas, todos esos que circulan por internet son falsos. Entonces el valor sería resguardar la verdad de esa obra, que esa obra quede intacta. Exactamente. Y que nadie pueda bastardearla. Exactamente, eso fundamentalmente, ¿no es cierto? Y después propagarla, es decir, digamos, lo que hago, ¿no? Es decir, ir a universidades, a colegios. Justamente esta mañana estuve en la fundación con un grupo que yo no sabía que existía. Era un grupo de estudiantes entre 15 y 17 años, que hace tres años viajan por el mundo, todos de distintas nacionalidades, y con dos profesoras, y entonces, pero precioso. Y dan exámenes como dan los hijos de los diplomáticos, ¿no? Así, en el colegio que es especial para los chicos que son hijos de diplomáticos. Y había de todas las nacionalidades, de Bután, de Austria, de Canadá. Pero era maravilloso ver esos chicos, en cada lugar tienen que aprender un poco el idioma, tienen que ver cosas importantes para ellos. Claro, bueno, algo importante era conocer la obra de Borges. La obra de Borges, la fundación, y ver todo eso, por eso. ¿Te sentiste ofendida cuando leíste Borges, los diarios de Adolfo Bioy Casares, este libro que cuenta un poco las conversaciones que tenían Borges y Bioy? No, yo no me sentí ofendida porque el libro conmigo no tiene nada que ver. Quiero decir, no soy yo, bueno... Bueno, pero de alguna manera tiene que ver con Borges y Borges, de alguna manera sos como una representante del... Claro, no es ofensa, es decir, es en realidad, como puedo explicar, es como el asombro, el horror, de ver que alguien que es amigo de una persona comete un acto tan terrible. Es decir, cuando uno es amigo, por lo menos como yo entiendo la amistad, como Borges entendía la amistad, cuando somos amigos y hablamos de alguien que es amigo nuestro... De una forma privada, además. Privado, y además los gestos, el momento, a lo mejor el enojo que tenemos en ese momento con esa persona, nos lleva a decir cosas que no son brutales porque están en todo un ambiente... En un ámbito privado. Que es privado y que además los dos conocemos, pero si eso está puesto en blanco y negro, eso toma otra dimensión, ¿no es cierto? Y después, ese hombre publica eso, o quiere que se publique después que él muere, o sea que no tiene el valor de asumir la responsabilidad de lo que o Borges dijo... Sí, o pedirle permiso, además. Exactamente, o él puso en boca al Borges. ¿Fue Bioy el que publicó esto o fue su familia después? No, no, yo creo que fue el que quedó como albacea de él, pero evidentemente un albacea es el que justamente tiene a su cargo, si el autor dice esto no se publica, esto no se publica, o sea, si le da la carta blanca sabe que va a publicarse, ¿no? Ellos de todas maneras tenían una influencia mutua, ¿vos sabías que ambos se habían influenciado en su escritura, en su vida? O sea, porque tenían muchos encuentros, ¿no? No, no, lógico, esa es la pena, porque él hubiera quedado magnífico si hubiera tomado toda la primera parte de la relación de él y Borges cuando escriben los Bustos Domecq y todo esto. Bueno, esa parte tiene que haber sido una parte de creación, de intercambio maravillosa. Claro, por supuesto. Pero evidentemente, y hubiera sido espléndido el libro, pero si una persona que invita a su casa a alguien que es ciego, luego de algún modo se burla diciendo que comía con las manos, esto es lo que puedo decir, porque hay otras cosas que no puedo decir por pasión y por respeto, ¿quién queda mal? La persona que come con las manos porque es ciega. Borges comió desde todos los comedores estudiantiles de las universidades de Estados Unidos hasta con el marido de la reina de Inglaterra. Nadie lo vio comer con las manos, porque para eso estaba yo, para hacerlo de la manera más discreta, ayudándolo. Entonces, yo lo que creo es que el que queda muy mal no es Borges, sino es este hombre, si una persona razona y piensa como él. No debe ser fácil, ¿no? Tener que enfrentar esos embates bastante virulentos, porque después también salieron a defenderlo, ¿no? Bueno, pero ¿quiénes salieron a defenderlo? Por favor. Contame, porque es muy importante lo que vos decís y acá nadie puede editarlo. No, pero es que es así, ¿quiénes salieron a defenderlo? Esas personas que son Alejandro Bacaro y Roberto Alifano no existen. Es decir, este hombre que es presidente de la sala. De la sala no existe más, esa es la realidad. Claro. ¿No es cierto? ¿Qué escritores de renombre, qué escritores internacionalmente conocidos hay ahí adentro? Bueno, yo no lo sé, puede que haya, pero en todo caso, si los hay, han elegido mal a este personaje. Es un personaje que es un contador público, todo respeto por los contadores públicos que son más que útiles y necesarios, pero que no tiene la más remota idea de lo que es literatura. No sabe nada, no sabe escribir. Y él comienza, digamos, como su aparición pública, yo tengo todos los archivos, ¿no? Entonces él comienza su aparición pública metiéndose conmigo. Entonces cada vez que él quiere prensa se mete conmigo. Es tristísimo, ¿no? ¿Por qué crees que te atacan, Manía? Mira, yo creo que me atacan ellos, porque cuando vos ves los diarios es media docena de personas, tristísimas todas. Por despecho la señora, por despecho también la mucama, que posiblemente pensaba que, como toda persona a veces que queda sola, ella iba a convertirse en, no sé, en qué, bueno. Y por codicia y por envidia, esos señores que no son nada, no existen. Y entonces ellos existen solamente, cuando vos ves todos los diarios, que yo tengo todo el material, entonces vos ves que ellos existen solo por el ataque a mi persona. Entonces yo creo que es eso simplemente. Es una mezcla de envidia, de celos, de frustración. Es toda la cosa más negativa del ser humano que ellos la, digamos. Y que siempre, lamentablemente, tiene prensa, porque a los medios les interesa a veces hacer esas idas y venidas. Esas idas y venidas. Y lo que es más triste todavía, yo creo, es, ¿cómo te puedo decir? Que la prensa esté en eso, ¿viste? Porque, por ejemplo, yo te digo, en otros países eso no existe. No existe. ¿Te das cuenta? No, claro. No le dan el valor que realmente no tiene. Exacto. Pero acá vos ves, por ejemplo, te das en una nota. Entonces en la nota, bueno, vos decís ABC. No solo en las mías, te digo en general. Pero vos decís ABC. Y resulta que después, el que hace la edición de tu nota, pone los copetes, creo que se llaman, que contradicen lo que vos estás diciendo. Y como la gente lee los copetes, ¿te das cuenta? Y después no lee las notas. Es muy perverso. María, él admiraba tu silencio, ¿no? Sí, le encantaba. Tu silencio y tu manera lúdica de vivir. Sí, la verdad que sí. Y él siempre me decía, porque él, por ejemplo, adoraba a su abuela inglesa, ¿no? Que tuvo una impronta así fuertísima en su vida. En su vida. En su vida, en su obra también. Y entonces él me decía que había solamente una persona que sabía comunicarse con la vida lúdicamente, como yo lo hacía, y era su abuela, su abuela inglesa. ¿Y qué era ese juego que instalabas? ¿Cómo era, por ejemplo, un episodio que lo divertía? Yo no sé. Es decir, él decía, porque para mí él era el que tenía el sentido lúdico de la vida, no yo. Así que yo no puedo detectar qué es lo que él detectaba en mí. Pero en todo caso, nos reíamos mucho y nos divertíamos mucho. Y algunos de esos momentos así inolvidables que podés recordar, un encuentro con Cortázar que hubo en el Prado. Ah, eso fue lindísimo, sí. Ese encuentro sí fue lindísimo. Que él te dio permiso para saludarlo, ¿no? Sí, porque Cortázar acababa de entregar los derechos de autor, creo que era del libro de Manuel o algo así, no me acuerdo ahora exactamente, hace tantos años, creo que a Fidel Castro. Así que para Borges ya cayó en desgracia. Era el anatema. Bueno, y entonces un día estábamos en el Prado, porque a él le encantaba, cuando tenía vista, como le gustaba mucho la pintura, él había visto todos esos cuadros. Y entonces, de pronto, yo soy miope, de lejos no veo nada, pero es inconfundible una figura de dos metros, flaquísima, que avanzaba, imposible no reconocer que era Cortázar. No verlo, porque era un hombre imponente. Altísimo, altísimo, sí, altísimo. Entonces yo le dije, ay, Borges, estaba justo frente a mi cuadro preferido, que es el perro semiundido de Goya, uno de mis cuadros de Goya, creo que es el que más me gusta. Y entonces me dice, con una voz de hielo, usted querrá saludarlo. Y yo le digo, yo no sé, no, yo creo que era lo que le había dado los reyes a Fidel Castro. Entonces digo yo, bueno, le digo, como usted quiera. A mí esto me hubiera encantado, pero bueno, como usted quiera. Antes de que yo terminara de decir eso, estaba Cortázar abrazándolo y diciéndole, maestro, usted publicó mi primer cuento, Casa Tomada, ¿es cierto? Sí. ¿Ah, sí? Sí, Borges fue el primero. Cortázar era muy joven y le llevó ese cuento y él le dijo, bueno, en 15 días le contesto. Él lo llevó a la casa, lo leyó, le pareció genial y lo llamó y le dijo, su cuento es genial, se lo publico. Qué bueno. Bueno, y eso rompió el hielo. Entonces, así que para mí es como una especie de foto que conservo en mi recuerdo. Él y Cortázar frente al perro señor hundido de Goya. ¿Y qué extrañas de él? Bueno, lo que pasa es que como que estuviera siempre, extraño su presencia, digamos, ¿no? Pero después no, porque es como una compañía permanente, porque la gente me habla de él. Es como el milagro secreto, digo yo, que es como, aunque sé que partió, es como si estuviera. Porque hablamos de él, la gente me encuentra por la calle, me saluda, no me conoce, me pregunta cosas de él, doy conferencias sobre su obra. Entonces, es como estar todo el tiempo con él. ¿Y nunca te molestó, digamos, que tu vida sea de alguna manera parte de su vida o al contrario? Yo creo, claro, porque es como cuando vos querés a alguien, supongo que es así, ¿no? Sí, y además con la admiración que vos tenías, o que tenés. Claro, que tengo, y además es como si fuera la mitad de tu alma, entonces no sentís celos o que por qué, no. Me parece que es lo lógico, lo normal, lo natural. ¿Y en algún momento creés que sus restos deberían estar en la Argentina? ¿Cómo fue ese final en Ginebra? Sí, no es lo que yo quiera, es lo que él quiso. Es lo que él quiso. Es lo que él quiso. El problema es que cuando él sabe que está enfermo, no es cierto que va a morirse, porque lo supo desde acá, teníamos nosotros una visita, una invitación de Italia. Entonces él dijo, bueno, le pregunta al médico, el médico le dice que sí, que puede ir. Y entonces fue realmente una gira triunfal, algo maravilloso, porque estuvo con la radio en un programa de televisión, de hora y pico, casi dos horas, estuvimos en la ópera, estuvimos con Pertini, y él pudo ver una retrospectiva de Fusli, que él había visto en su juventud y adoraba, sobre todo eso, la pesadilla de Fusli. Así que fue todo perfecto. Cuando terminamos, me dijo, bueno, que quería ir a Ginebra. Y me pareció lógico, yo pensé, bueno, que ir a despedirse, está bien. Y cuando llegamos, me dijo, hay que buscar un departamento en la ciudad vieja, yo no vuelvo. Entonces yo dije, bueno... Yo no vuelvo a la Argentina. Yo no vuelvo, así que busquemos, yo quiero morir en una casa, etcétera. Él sentía que era su momento. Claro, entonces dijo, allí. Bueno, él sabía que iba a morir, ¿no? Entonces yo no discutí nada y le digo, bueno, entonces hablé con los editores y los editores me dijeron que sí. Porque yo pensé que a lo mejor él no se sentía bien y no quería hacer el viaje. Los editores me dijeron que tanto Francia como España, si él realmente quería volver, ellos podían conseguir que volviera en un avión sanitario. Sanitario, que incluso tienen a veces sala para operar y todo, bueno, no había problema. Entonces yo le dije al médico de él eso, para que se lo comentara. Y cuando a la noche comimos, después volvemos al hotel, entonces él me dijo si había hablado con el médico, le dije que sí, que le había dicho, si se podía saberlo, le dije que sí, le conté. Entonces él me dijo que él no quería, que por qué yo había hecho eso. Entonces yo le dije, yo lo hice con esta finalidad, que es lo que me gustaría que hicieran conmigo. Claro, que me dieran la opción. Ser libre, ¿no es cierto? Tener la posibilidad de la elección, la libertad. Por supuesto. Si usted quiere volver, usted sabe que puede. Si usted no quiere volver, yo no lo voy a obligar a volver. Sí, hacerlo como usted quiera. Y entonces también él, bueno, me dijo algo que es terrible, porque él me dijo que como él sabía como yo lo quería, yo no podía querer ver, y yo me había olvidado de esa historia, pero a él le quedó grabada, yo no podía querer ver su agonía empapelando las calles de la ciudad, como había sucedido con, creo que era Balvin, ¿no? Con Balvin. Con Balvin, que estaba en terapia intensiva, y que qué vergüenza, que la enfermera había dicho que los periodistas le dieron plata. Un juicio por eso. Y bueno, con toda la razón del niño. Claro, claro. Es una cosa que no. Entonces él me dijo, usted no puede querer, le digo yo no quiero eso, por supuesto, es lo que usted quiera, usted quiere quedarse, nos quedamos, no hay problema. ¿Así que ese fue su deseo? Claro, y además, exactamente, y además poco tiempo antes, me acuerdo que yo tengo también una entrevista que le había hecho un periodista que vino, que creo que era suizo, y el título de la nota era El sueño imposible de Jorge Luis Borges ser ciudadano suizo. Porque los suizos no dan nada. Pero divino, porque, bueno, él amaba ese lugar, ¿no es cierto? Él decía que era una de sus patrias. ¿Sentís que lo valoraron en la Argentina? ¿Cómo se lo merece? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Es decir, bueno, no es una cosa masiva, nadie es adorado masivamente. Además, eso es muy peligroso ser adorado masivamente. Mejor es saber una parte positiva y una parte negativa. Eso es el equilibrio. Pero creo que sí, creo que sí, que lo han querido mucho. Bueno, de hecho, cuando yo, una de mis profesoras es Ana María Barrenechea, que murió y una persona extraordinaria. Ella es la que introdujo, por ejemplo, ahora no sé, pero en la época en que yo estudié, la obra de Borges como materia dentro de la carrera de literatura en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, hay toda una camada de escritores españoles que reconocen que Borges cambió el rumbo de la literatura en lengua española. Entonces, bueno, hay cosas que pueden gustar o no gustar, pero se reconoce. Gracias María por defender la obra de Borges, gracias por haberte vinculado tanto con esa belleza que te inculcó tu padre, gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Te pido que nos escribas un deseo en uno de esos papeles chiquititos. ¿Un deseo? Sí, por el que vamos a brindar. Bueno, a ver, ¿con esto? Sí. Tenemos tiempo, igual porque eso lo... Bueno, vamos a ver. Kodama ponemos. Que la paz triunfe. Triunfe, ay sí. Hay tanta violencia en el mundo, hay tanta guerra. Muchísimas gracias María. Ay, te dejo muy fiel. Y vamos por ese deseo, que la paz triunfe. Gracias. Que la paz triunfe, sí la verdad, con todos los horores. Tengo regalitos para vos, productos que gastás para tu hermoso pelo. Tenemos anteojos de mi marca. ¿Ah, sí? A ver, anteojos de sol. ¿Ustedes anteojos de sol? No, pero puedo usarlos desde ahora. A ver cómo quedaré con esto. Después puedo verme cómo quedo con esto. Te quedan buenos. Me gustan. Y Merlot de bodegas de fin del mundo, Nehuen. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.